Loco Mundo El verano ya llegó a mi cansado corazón Hace frío pero ya sé y esa luz me da calor Hay 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 Se he dado ya primera vez, ahora se sé, no sé, no sé. Dulce fue lo que pasó en un momento triste para mí Y esa brisa me ayudó a recordar y a sonreír Que me ayudó a mi terroir El verano ya llegó A mi cansado corazón Dulce fue lo que pasó Y esa brisa me ayudó El verano ya llegó A mi cansado corazón Dulce fue lo que pasó Y esa brisa me ayudó El verano ya llegó A mi cansado corazón A mi cansado corazón Oh, 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 oh Eh, 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 eh Uh, oh, oh, oh Oh, 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 oh